de la provincia de Altagracia. Regresamos al interior del país en esta oportunidad. Vamos a revisar la provincia de Altagracia, también San Juan de la Maguana y Atomayor. Comenzamos nuestro recorrido en Igüey, porque de Yanira del Carpio nos trae los detalles de un intento de linchamiento en contra de un ladrón. ¿Cómo ocurren los hechos de Yanira? Adelante, buenas noches. Buenas noches, Elianta. Según nos informó el gobernador del mercado municipal, el hecho se registró el pasado fin de semana, específicamente el sábado. Este supuesto ladrón, según nos informaron, intentó penetrar a una vivienda y los propietarios de esta le prendieron a golpes, aparte también de otras personas que se sumaron a agredir a esta persona que supuestamente estaba robando dentro de una vivienda cerca del mercado municipal. Gracias a Dios los policías municipales estaban en el área, fueron y se lo quitaron a la a la comunidad, que de hecho lo maltrataron bastante, lo trajeron a la oficina del gobernador, llamamos a la patrulla, llamamos al 9-11 y el 9-11 vino y le dio auxilio. Sobre este caso, Elianta, decir que estuvimos investigando en la Policía Nacional y además también en el Hospital General y de Especialidades nuestra señora de la Alta Gracia y nos informaron que no tienen conocimiento alguno y no saben tampoco si una persona llegó gravemente herida al Centro de Salud Pública. Es decir, no se sabe dónde se encuentra en este momento. No, aunque el gobernador del gobernador del mercado indicó que fue trasladado al hospital por una unidad del 9-11. Es decir, que no está detenido, de Yanira. Según lo que nos informaron en la Policía, no. En otra información, el director provincial de la Defensa Civil, Fernando Castillo, indicó que es penoso que las personas no acaten el llamado a no ir a los balnearios que están clausurados por el COVID-19. Hemos tenido algunas situaciones que hemos llegado a algunos lugares y hemos encontrado bañistas. Eso es bastante preocupante, ya que eso está totalmente prohibido para la seguridad y evitar el contagio de lo que es el COVID-19. Elianta, esa es de la información que tengo desde Higüey, provincia La Altagracia. Ahora doy paso a mi compañero Argelis Reyes, que se encuentra en Atomayor. Así es, de Yanira. Muchas gracias. Buenas noches. Como acabas de decir, me encuentro en esta provincia Atomayor y te cuento que continúan los constantes apagones afectando los hogares de esta localidad y el día de hoy, cientos de personas se acercaron a nosotros para expresarnos que se están quemando los electrodomésticos en la mayoría de los hogares debido a estos apagones. Escuchemos. A mí, con el vaivén de los apagones, con la interrupción, se me dañó la nevera. Porque este arbolito lo único que produce es quemarle los electrodomésticos a la sociedad. Y en una última información, también te cuento otro problema que está afeitando en gran manera a esta provincia Atomayor es la escasez de agua en la mayoría de los barrios de esta provincia debido a que el líquido preciado no llega a ninguno de los hogares y el encargado de INAPA no dice él por qué está ocurriendo esta situación. Escuchemos. Desde que empezó el virus en esta calle, por aquí nadie tiene agua. De INAPA, que por favor, que uno, principalmente cuando la mujer va a lavar, son dos tanques de agua que tienen que comprar. Entonces aquí tienen más de cinco meses que aquí no llega un chin de agua. Es lamentable decir que estos problemas que están afectando esta provincia Atomayor entrando a los apagones y la escasez de agua afecta a la gran mayoría de esta localidad, especialmente a personas de escasos recursos. Y lo más lamentable es que los representantes de estas instituciones no dan una respuesta a estas problemáticas. De mi parte, es todo lo que tengo. Retorno contigo, Elianta, a los estudios. Buenas noches. Bien, Ergely, muchísimas gracias por el reporte. Nosotros nos vamos a San Juan de la Maguana, donde hay una denuncia, además que llenado de estupor, a los habitantes de esta provincia por parte de familiares de una mujer que falleció por COVID-19. Dejemos que sea Gilberto quien nos explique el caso. Adelante, Gilberto. Buenas noches. Saludos, Elianta. Gracias y buenas noches. Realmente la indignación se ha apoderado de la familia de la señora Carmela Valdés. Ellos afirman que su pariente supuestamente estaba afectada de COVID-19, pero que durante su lecho, antes de fallecer, fue grabada y no atendida por parte de los médicos del hospital Alejandro Cabral. Mi mamá se pone mala con un medicamento que le pusieron. Entonces, en vez de buscar quien la auxiliara, lo que hicieron es que se pusieron a grabarle un video de nuda a ella. Carmen, la ciudadana Carmen Valdés, una mujer luchadora, me la dejaron morir. Porque yo creo que mi mamá le dio un infarto, fue. Elianta, una situación sumamente difícil para esta familia, ya que ellos recibieron el video por alguna persona desde la parte interna del centro de salud. Elianta. Penoso. ¿Y qué dicen las autoridades del centro hospitalario? Sí, la información que tenemos es que ellos van a iniciar un proceso de investigación, mientras que la familia afirmaron que ya están apoderando abogados para que se pueda ventilar esto y no están descartando irse a los tribunales por el derecho que le violaron a su pariente durante, estuvo interna en este centro del sector público. Elianta. Así es. Bueno, esperemos entonces el transcurso de estas investigaciones. Vamos a estar dando seguimiento, Gilberto. Así es. Y ojalá que si hay responsables puedan cargar con una culpa por lo que se ha cometido, que es un derecho al pudor que se ha violado en este caso. Así es. Bien, Gilberto, muchísimas gracias por el reporte. Contigo ponemos punto final a este recorrido por el interior del país. Que pasen muy buenas noches. Viva presentó.